Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. Pues hoy te vamos a contar un reto de los de AUPA y además Solidario, que tiene más valor. Sí, se trata de recorrer ni más ni menos que 12.000 kilómetros en bicicleta para recaudar fondos destinados a adquirir productos de primera necesidad que serán enviados a Ucrania y para la investigación contra el cáncer. ¿Y quién es el valiente que lo va a llevar a cabo? Pues el triatleta granadino Miguel González Pascual, que ya se ha puesto a dar pedales. Si escuchas, te lo cuento. Con Marta Alonso y Esmeralda Antona. Miguel González Pascual salió el pasado día 5 de junio desde Motril, Granada, su localidad natal, acompañado durante los primeros 30 kilómetros por un grupo de ciclistas pertenecientes a varios clubes de la comarca. Su meta es llegar a cabo norte en Noruega y volver de nuevo a la costa granadina cruzando 18 países, entre ellos Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega e Italia. El objetivo, como hemos dicho, es recaudar fondos para adquirir productos de primera necesidad para Ucrania y para la investigación de la lucha contra el cáncer. En definitiva, hacer que el deporte y la solidaridad se den la mano. La idea es hacer el recorrido de algo más de 12.300 kilómetros en poco más de 150 días para estar de vuelta en el mes de octubre. Y no contento con eso, nos ha contado que el medio del viaje tiene previsto participar en algunas pruebas que por algo los triatletas parecen estar hechos de otra pasta. Concretamente vamos a salir de Motril y vamos a llegar a Cabo Norte y una vez estemos en Cabo Norte vamos a volver a Motril. Y por el medio haremos un par de pruebas de larga distancia, el Soplaumán en Cantabria y el Ironman de Barcelona. Los aficionados y curiosos podrán verle sí en la séptima edición del Soplaumán de Cantabria, donde hará 10 kilómetros a nado, 76 de trail de montaña y 112 en bicicleta de montaña. Y en el Ironman de Barcelona, que lo hará en homenaje a Miguel Ángel Roldán, que luchó frente a la esclerosis lateral amiotrófica Laela. González ha destacado que la aventura en bicicleta la va a hacer en solitario, aunque en algunos tramos va acompañado por su mujer, Monse, que a la vez será la responsable del apoyo logístico. Ella comparte la ilusión de su marido. ¿Por qué? Pues no sé, por desconectar un poquito del día a día, de los problemas de salud, de los problemas que nos rodean. La idea es recaudar más de 12.000 euros con personas que apadrinen cada kilómetro recorrido por el simbólico precio de un euro o aportando la voluntad, dinero que será canalizado tanto por el Ayuntamiento de Motril como por Cruz Roja. La alcaldesa de Motril, Luisa García, que estuvo en el momento de la salida, ha resaltado el gesto solidario de este deportista, que ya ha tenido la oportunidad de realizar diferentes retos de estas características, con su participación en pruebas como el Ultraman UK, evento de triatlón de ultradistancia celebrado en Gales, en la Titán de Ser, o en dos ocasiones en el Ultratri Spain, que está considerada como una de las pruebas más duras que se celebran a nivel mundial. Pruebas para las que se necesita una gran resistencia, preparación y capacidad de sufrimiento que, según la alcaldesa, a Miguel González, no le falta. Hay que tener una fuerza mental increíble, no solo a la hora de prepararnos, como a prepararnos minuciosamente, que lleva ya bastante tiempo preparando este reto minuciosamente, sino también la fuerza mental de irse hoy, de Motril, de su tierra, y saber que no va a volver hasta octubre. Pues le mandamos mucha fuerza y muchos ánimos a este valiente y que su aventura sea un éxito. Un reto muy bonito en el que puedes colaborar como también puedes suscribirte a este podcast.